Buenas chicos, noveno episodio, vamos a ver que sale hoy en el entreno, ya he creado rutinas y demás y os mostraré la rutina si este vídeo es apoyado y la pondré en los comentarios del próximo vídeo y no sé, haré el próximo vídeo quizás con una intro más larga explicando la planificación pero vamos, que en este vídeo no porque tengo ganas ya de entrenar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, debido a que me noto muy débil y pesado, ya me voy a poner a hacer rutina Son dos ejercicios y ya está Y hoy mañana estaré más fuerte, supongo O sea que, esto es lo que hay que hacer los días que este es un poco así más La verdad que hoy como que no tengo mucho animal por el entreno, pero igual estoy motivado So, a darle ¡Suscríbete al canal! 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 porque estaba cargada la compi esta vez no tengo ninguna excusa pero bueno a veces no calculo bien cualquier cosa puede afectarnos a nuestro entreno así que la clave es seguir hacia adelante y tener enfocados las metas que tenemos las tengo escritas y se las enseñare pronto y y y y y